Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre en nuestra sección de calidad de vida. Hoy nos encontramos con una gran amiga, Alicia Sánchez, especialista en Feng Shui, astrología básica, comunicadora social y su red social es alicia. Alicia, encantada de tenerte hoy en mi espacio. Hoy no estoy en tu casa yo, así que vamos a tener una idea acerca de todo lo que podemos nosotros aprender o podemos tener una orientación, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde, pues bueno, hay que tomarse las cosas con mucha más calma y hay que, de verdad, utilizar todas las herramientas para mantenernos centrados dentro de esta cierta incertidumbre que estamos viviendo. Bienvenido. Sí. No, muchísimas gracias, Ajixa. Contenta de estar contigo aquí en este espacio. Bueno, sí, siempre nos habíamos visto en mi casa haciendo astrología china y pues ahora nos toca estar juntas en esta bella entrevista que me estás haciendo. Y bueno, nada, sí, este año ha sido un año bastante complejo definitivamente para todos y pareciera que cada vez que pasa un mes estamos como que a la expectativa de qué otra cosa va a ocurrir. Entonces yo le digo a la gente, quítese la expectativa y comience a trabajar en sí mismo. Es un momento que nos ha mandado el universo para que estemos en casa y que además estemos en una especie de meditación constante, de reevaluación, en un proceso de contracción para poder ver qué es lo que nosotros queremos en el futuro para nosotros mismos y para nuestra familia. Entonces aproveche ese momento que ha tenido este año, como quien dice sabático, para poder determinar qué es lo que usted quiere hacer con su vida y además de esto, qué es lo que está haciendo en su vida que realmente valga la pena y que pueda llevarlo a un nivel superior para que usted pueda conectarse con la prosperidad, con el éxito y la abundancia. Sabemos que estos son tiempos donde hay crisis, pero las crisis siempre están relacionadas a las oportunidades y quienes han aprendido, han aprendido a vivir con esta demarcación y han aprendido entonces a aprovechar estas oportunidades han sido los que se han mantenido durante todo este trayecto donde el COVID-19 ha hecho lo que le ha dado la gana con el mundo. Entonces, ahora es muy importante que la gente comience a buscar algún método para poder salir de la inercia, ya después que usted pensó, ya después que usted analizó todo lo que quiere hacer con su vida, si realmente el sitio donde está es realmente lo que le conviene o no, para poder comenzar a darle como quien dice ese siguiente paso. Y ahí es donde entra el Feng Shui para poder determinar esas áreas que son realmente favorables dentro de casa que podemos aprovechar manifestándonos dentro de esos lugares. Porque más que colocar un Buda, más que colocar alguna pieza china que además no tiene nada que ver con lo que es realmente el Feng Shui clásico, es tú ponerte en acción dentro de tu casa para poder aprovechar ese ki o esa energía celestial que está disponible para ti para que puedas desarrollarte en todo lo que desees. Entonces, basado en esta característica o en esta energía, es lo que nosotros estamos determinados a hacer durante el año de la rata que nos está mostrando todos estos procesos tan fuertes y que nos está llamando definitivamente a una revisión que va a darle un giro total a la energía del mundo porque teniendo un cambio de conciencia, nosotros podemos convertir este mundo en algo mucho mejor y mucho más estable de lo que realmente está sucediendo actualmente. Excelente. ¿Qué significa realmente Feng Shui? El Feng Shui se manifiesta como la ciencia, o mejor dicho, es la pseudociencia, que además fue descubierta hace más de 5.000 años, que reúne los conocimientos del cielo y de la tierra para poder determinar los lugares más favorables para uno vivir en armonía o en equilibrio con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros ponemos esto en práctica, nos damos cuenta que no es una vasija, no es una pieza china que vamos a colocar dentro de nuestra casa, sino es el uso de los materiales en concordancia con las energías que se mueven en nuestro exterior. Por lo menos te pongo un ejemplo. Hay casas que son realmente favorables porque además están dentro de un vecindario que tiende a tener una energía de armonía y, por tanto, ese buen ki que viene de afuera va a entrar a tu espacio. Pero si una persona está viviendo en un vecindario que además tiene las calles dañadas, donde además hay delincuencia, donde puede haber basura, donde hay casas abandonadas, entonces el ki que está entrando hacia su casa es un ki enfermo y, por tanto, tiene que mejorar las condiciones dentro del medio ambiente de su casa y de lo que usted disponga en su organización para que pueda traer entonces una energía de equilibrio. Cuando hablamos entonces de Feng Shui es encontrar ese equilibrio entre el viento y el agua en esa energía de la naturaleza para poder manifestarnos como seres humanos equilibrados dentro de un espacio. ¿Ok? Entonces, basados en esta, vamos a decir, filosofía, pseudociencia y también en un arte, vamos a poder determinar esas energías que además no son estáticas, Sajixa. Porque a veces nosotros pudiésemos pensar que, bueno, nada, estas estrellas se mueven chévere o vamos a tener siempre en el norte la casa de la carrera. No, no es así. Es un trigrama, el trigrama Khan, que nos habla de qué queremos hacer en nuestra vida, cuál es nuestra misión, a dónde queremos ir. Pero dentro de esa casa o ese sector de orientación cardinal también pasan estrellas volantes, pasan períodos, son energías cambiantes que nos puede determinar en un año si va a ser una disposición muy buena o va a ser una disposición donde puede atacar algún órgano de nuestro cuerpo, puede atacar un miembro de la familia o donde pueda generar situaciones virtuosas en donde podamos conectarnos con la prosperidad, con la abundancia y todo lo demás. ¿Ok? Y combinado, como tú lo haces, con lo que es la astrología china básica. Defino, ¿qué es la astrología china básica? Bueno, te cuento. La astrología china no es solamente una, es un conjunto de muchas astrologías unidas que vienen precisamente de China que van dándole forma a una secuencia, vamos a decir, numerológica, ahí es donde interviene la secuencia de los signos zodiacales con los cinco elementos, también hay disposiciones de movimientos de estrellas que van a estar dentro de ese proceso, el movimiento de las constelaciones que le van a dar forma a lo que se denomina astrología china. Pero cuando hablamos del basi o basa, que es el significado de los ocho caracteres, es un método dentro de la astrología china para poder determinar los presagios de la vida de un ser, que es cuando nosotros definimos que no tenemos un signo si no tenemos cuatro que corresponden al año, al mes, al día y a la hora y que además en ellos están presentes los cinco elementos en una posición de ocho porque está arriba los cuatro troncos celestiales unidos a las ramas terrestres que son estos signos del zodíaco animal. Y ajá, vamos a ver, ¿cuáles son esos cinco elementos? Los cinco elementos que tenemos dentro del Feng Shui, las artes místicas chinas, están relacionados con la madera que tiene que ver con el crecimiento, es el quí de la madera, el quí de la madera siempre nos va a hablar de ese proceso de expansión, de crecimiento, de esa actividad de vida tanto es que representa la primavera, todo lo que es lo que nace, lo que se desarrolla y se manifiesta. Cuando hablamos entonces del quí o la energía o el elemento que está asociado al fuego, estamos hablando de esa potencia de energía que ya está viva, que está en constante movimiento y que además podemos acceder en nuestro cuerpo físico a través de ejercicios cardiovasculares en donde además nos vamos a conectar con esos colores cálidos que además representa esa energía volátil del fuego que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con el amor, pero también puede simbolizar violencia. ¿Ok? Cada una de estas energías representan también sentimientos, emociones, áreas en nuestra casa, personalidades, formas. ¿Ok? Después nosotros vamos a tener el quí de la Tierra, que es la estabilidad. Es una energía que además controla. ¿Ok? Cuando llegan los años de Tierra, que es lo que vamos a ver en el 2021, con la aparición de este buey, el signo buey, que va a ser el reinante del 2021, vamos a buscar, como quien dice, mayor estabilidad, mayor centro. Después de un año tan tribulado que lo ha traído el elemento metal, que es el quí metálico que tiene la rata, este año acompañando, y cuando hablamos del quí metal, estamos hablando entonces de la contracción, de cerrar capítulos con el pasado, reestructuración de las cosas, el orden. Cuando llega, siempre está simbolizado por la autoridad. Ahora, cuando hablamos del quí de agua, tiene que ver con la inestabilidad, como es la representación del mar, que lo podemos ver quizás muy planito, y por debajo están todas las corrientes marinas, generando un sinfín de vida, pero además de esto, de movimientos. Entonces el agua siempre está representado por lo abismal, por lo grande, por los secretos que hay dentro de ella. Y por tanto, ese quí de energía se mueve dentro de nuestra casa con esa misma energía, tanto es que es uno de los elementos más delicados de ver dentro del Feng Shui en una casa. No es que, bueno, este mes vamos a tener el potencial, la energía del agua y del dinero, y por tanto vamos a utilizar una fuente en tal lado. Cada casa es distinta, cada situación es completamente diferente, y una mala ubicación del elemento agua en vez de traer crecimiento económico puede traer una pérdida económica, por ponerte un ejemplo. Y dentro de las artes chinas, tanto lo usa la astrología china como el Feng Shui, la medicina china tradicional, también los manejan las personas que hacen Qigong y todos estos tipos de artes marciales, vamos a decir, que provienen del Kung Fu y que además de esto también se utilizan para liberar energías como en un proceso de meditación a través del movimiento del cuerpo, que eso lo genera en este caso el Qigong, el Tai Chi, y que se ha desarrollado en China y que además ha sido bastante vetado el Falun Dafa. ¿Ok? Como ves, es una guión. Es así, definitivamente el que piensa que se lee un libro y con ese libro ya está totalmente capacitado para decir con los signos qué va a hacer o se ve en una revista y a través de colocar dos o tres curas de Feng Shui y ya está todo listo, eso no es. Ah, sí. Y bueno, y eso mismo que tú estás comentando me pasó en una oportunidad. cuando hablábamos de la energía del año de la rata, había muchas personas reconocidas que hablaban que esta era la rata de oro y por tanto era la rata del dinero. Entonces, si tú no manejas astrología china, tú no puedes descifrar o no puedes decir que la rata que venía era una rata que iba a traer armonía económica porque más bien hizo todo lo contrario. De acuerdo al Paxi o la carta Basi del año que entró, precisamente el agua es su energía en este caso de control. Entonces, al estar controlado, al tener energías de discordia, pues lo que iba a traer era una situación de pérdida en vez de una situación de crecimiento y de abundancia. Es parte de la energía que traía esta rata de metal que no era la rata de oro sino realmente era la rata de espada, la que corta, la que divide, ¿ok? Y es parte de la energía que tenemos en este 2021 que además está unida también a lo que estaríamos hablando de lo que es el sistema de respiración y todo cuando estamos hablando de la medicina china tradicional, que bueno, es parte de lo que tú también trabajas en el tema de respirar libre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que está sucediendo actualmente. Esta rata es una energía de agua, una energía que además tiene muchísima fuerza. Su madre, en este caso, es esta energía que estamos hablando, este ki de metal yang que es el que está posicionado encima de esta rata que además no tiene tanta fuerza como tiene la rata y por tanto esta agua lo que lo descompone, lo oxida y al oxidar ¿a quién está oxidando? Está oxidando todo lo que está relacionado al pulmón. Entonces, todas las enfermedades que están relacionadas a lo que es el sistema respiratorio era algo que ya se veía venir en el año de la rata. Aunque no sabíamos que iba a venir una pandemia, aunque la rata es un signo endémico de por sí, siempre en su aparición aparecen muchas enfermedades y además enfermedades que se reproducen muy rápido de alto contagio. Entonces, con esta demarcación ya sabíamos que iba a venir una enfermedad que no sabíamos que no iba a ser tan difícil como lo que estábamos viendo pero más o menos se pensaba que las enfermedades que iban a atacar este año iban a ser enfermedades que iban a ir directamente al sistema respiratorio. Además de esto, cuando hablamos del metal, el metal también se une a la piel, se une adicionalmente a lo que es el colon. Entonces, las personas durante este año han podido tener problemas en la piel, mayor cantidad de alergias o pueden aparecer manchas o pueden aparecer acné porque es parte de la energía del año porque está siendo atacado ese elemento. además, cuando hablamos del elemento maestro de la energía del año que es el fuego, en una combinación que él está en desventaja porque es un elemento maestro débil, entonces auspicia más el hecho de que aparezcan enfermedades respiratorias en donde el aire no es completamente puro y por tanto puede generar una enfermedad. Imagínate, sí. realmente muy interesante y el próximo año es el año que dijiste del buey. Ahora, el próximo año vamos a tener la energía del buey, el buey de metalgin, ¿ok? Esta energía va a comenzar a tener suficiente fuerza. Sigue siendo de metal. Pero la diferencia de este signo es que viene acompañado por la tierra. La tierra es la madre de ese metal, ¿ok? Entonces, al estar sustentado, él comienza a degradarse. Pero, ¿qué pasa? Venimos de un proceso que se va a dar en el mes de diciembre, que en este caso también es un mes de rata, una rata de tierra, dos elementos que además están en pugna, porque en el caso de una tierra que es débil, frente a un mar que lo que le está es desbaratando, entonces pueden haber problemas con todo lo que es la parte alimenticia, pueden venir hambrunas o pueden venir crisis que pueden afectar la economía del mundo en general. Pero adicionalmente a esto, un poquito más, vamos a tener la presencia el día 14 de un evento astronómico que se va a manifestar un eclipse solar, este eclipse solar dentro de la astrología china y cualquiera de sus vertientes siempre es mal visto, ¿ok? Porque para nosotros representa el sol, el gran yang, la energía de vida y al ser comido, ¿ok? Al ser comido por la luna o por nuestra propia sombra, para ellos era un indicativo de que venían desastres y este en particular va a venir con una cantidad de tiempo más prolongado y mientras más prolongado sea este proceso de eclipse, entonces su incidencia en el mundo va a ser mucho más fuerte. Esto quiere decir que además va a pasar por unos tránsitos astrológicos que nos habla de una segunda vuelta dentro de esta enfermedad que es el COVID o puede aparecer una siguiente enfermedad, ¿ok? Que nos va a poner como quien dice en hack, el año cierra bastante mal y por tanto el año del buey es el que nos va a ayudar como quien dice a buscar salida. El tema ahorita de las vacunas que está muy álgido durante todo este periodo es porque definitivamente hasta que no llegamos hasta que no lleguemos a la energía del buey nosotros no vamos a encontrar la vacuna y van a seguir dándose pruebas y estas pruebas vienen en dificultad porque como nosotros no tenemos recursos y el recurso llega con la primavera con la energía de la madera hasta que ella no llegue nosotros vamos a estar en una búsqueda perpetua de esta vacuna y para eso se tiene que dar la apertura del año del buey que entra precisamente en la primavera con una energía de tierra que nos está llamando como que dice bueno vamos a poner los pies en el piso ahora vamos a ver cómo le buscamos la solución a esto pero tenemos que esperar que llegue ese momento. bueno Alicia nos has instruido perfectamente bien acerca por lo menos las bases los fundamentos para todos los que siempre se escucha y que bueno que creen que vamos a buscar una revista vamos a buscar un momentito aquí en Google qué es lo que dice vamos a seguir el párrafo que me corresponde según mi signo y definitivamente es algo bien complejo que tiene que ser estudiado que tiene que ser trabajada en conjunto que tienes cuántos años de experiencia tienes tú en esto bueno mira yo comencé a estudiar yo comencé a estudiar en el año 2009 no en el 2008 yo comencé a estudiar Feng Shui estaba embarazada de mi hijo estaba en búsqueda de mi hijo no estaba todavía embarazada estaba buscándolo había comenzado como en la primavera del 2008 y bueno en ese proceso comenzó a darse la apertura de la llegada de mi bebé en el 2009 y ya mi hijo tiene 11 años entonces llevo 11 años estudiando aprendiendo porque esto es otra de las cosas que también tenemos los profesionales en esto que uno nunca deja de estudiar y mientras más comienzas a averiguar más cosas te vas enterando por lo menos hay un método que se llama el Kimen Dun Gia que además nos habla de puertas y de energías que se abren en horas específicas para poder acceder a ciertas energías que nos está trayendo el universo y quedando solamente la espalda a un sector en específico y nosotros pidiendo orientado puede ser al amor al dinero puede ser a la salud podemos atraer este Ki en horas muy específicas ¿ok? y es parte de una de las escuelas dentro de la astrología china ¿ok? que se suma a esta a esta gran masa de de sistemas de sistemas predictivos ¿ok? y que cada vez se vuelve más interesante porque también se combina con el Feng Shui entonces bueno ahorita estoy en ese estudiar también este nuevo método bueno para nosotros nuevo pero eso data de más de cuatro mil tres mil años además que los chinos siempre han sido muy reservados con la información que este llega al occidente y por tanto bueno todo se ha ido filtrando y poco a poco nos ha llegado a cuenta gota ciertas informaciones y pues ¿cuál es nuestra labor? seguir estudiando preparándonos para cuando tengamos nosotros nuestros clientes poder llevarle la mayor veracidad de la información y que esas personas pueden utilizar esto en favor de sus necesidades excelente definitivamente excelente eso es un ejemplo de profesionalismo en estas áreas y es por eso que esta entrevista ha sido maravillosa querida amiga ¿cómo te pueden contactar? ¿cómo la gente puede pedir tus asesorías? bueno se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales arroba alicia feng shui además se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico que es igual alicia feng shui arroba gmail punto com ahí me pueden exponer todo su caso de todo lo que requieran hacer y pues nada se le hace una evaluación si lo que usted desea es una carta de astrología china o si desea hacer un estudio especializado de su propiedad en donde vamos a ver varias escuelas que se unen dentro de ellas está la escuela de la brújula para poder determinar la carta que tiene su casa como quien dice la fecha de nacimiento la casa también tiene como una especie de astrología china que es llamada la carta geomántica que es por donde pasan ciertas combinaciones de estrellas de montaña y estrellas de agua que nos van a decir cómo va a ser la vida dentro de ese bien inmueble y por tanto si nosotros combinamos con esas energías que hay y que además vamos a entrar esta es otra que dentro de poco en el año 2023 vamos a entrar a un nuevo periodo el periodo 9 a un cambio radical de estructura venimos de una energía 8 que se instauró desde el 2004 que nos va a acompañar hasta este periodo 2023 al 2024 y con esta salida de esta energía que tenía que ver con la estabilidad a buscar el equilibrio financiero vamos a venir a una estrella 9 a un periodo 9 que nos habla de cambios radicales y precisamente la rata nos está llevando y nos está induciendo ese cambio radical que va a haber en el mundo un cambio de estructuras un cambio de políticas y un mundo totalmente distinto a lo que nosotros estamos preparados porque estamos en un proceso de cierre y de cambio tanto es que se habla también del inicio de una nueva era y pues la astrología china va también en concordancia con esta con esta energía o esta este tipo de información que está rodando y es porque realmente vamos a un proceso de cambio trascendental y en este periodo como la rata es la que abre el primer signo del zodíaco animal vamos a tener 12 años de energías que se van a mover bastante fuerte y precisamente en el año 2023 al 2024 nosotros entramos al periodo 9 a un cambio total de estructura entonces bueno nos queda mucho camino evolución interna y esa evolución interna nos va a ayudar a evolucionar en nuestra casa y poder conectarnos con las más altas las más altas frecuencias y definitivamente que buscar asesorías a estas cosas para sobrellevarlo porque si pensábamos que habíamos tenido cambios y todavía no han empezado vamos a ver querida Alicia hemos llegado al final de esta entrevista muchísimas gracias pues yo sigo con mi asesoría contigo y bueno altamente recomendada mi querida amiga entonces de verdad que seguiremos este porque hablaste de muchas cosas que vienen seguiremos en nuestro segmento de calidad de vida con gente profesional en lo que hace como tú trayéndonos aquí a el espacio de respira libre muchísimas gracias gracias mi amor un placer que estés muy bien y besos a toda tu audiencia y encantada de estar con ustedes acompañándonos millón